Venimos de los infiernos, no se vayan a asustar Venimos de los infiernos, no se vayan a asustar Con estos robos y cuernos que son solo pa' bailar Son de los diablos son, que venimos a cantar El método casefaz, la guitarra va a tocar Son de los diablos son La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Eso, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. ¡Gracias! 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 Eso, ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Para vacilar, para vacilar, para vacilar Perú Muy bien, muy bien, agradecemos la participación de nuestro hermano Colegio, Sagrado Corazón ¡Fuerte los aplausos! Gracias, gracias, profesor Iván Mendoza Bernal Magíster en Música Hace también lo posible para cargar todos estos instrumentos También las señoritas, integrantes de este grupo musical Muy bien, entonces fuertes los aplausos Así de esta manera vamos celebrando los 137 años De fundación de nuestro colegio Padre Damián de los Sagrados Corazones Así es, realmente un gran espectáculo Que nos ha deleitado nuestro colegio hermano Colegio Sagrados Corazones Para quien nuevamente pido sus fuertes aplausos